Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 180, señor Brijandes. Y estamos estrenando estúpido. Así es, si escuchan un poquito de eco, no se asusten. Tampoco crean que nos bajaban ya el presupuesto aquí. De hecho, nos lo subieron. Parece, ¿no? Sí, si se escucha un poquito de eco, pues nomás son partes del proceso de cambio. Pero la idea es que todo esté bien. Y es un espacio más grande que les va a favorecer también a nuestros invitados. Hoy no tenemos invitados, pero vamos a tener por ahí unos episodios donde sí vamos a tener invitados. Y esto les va a favorecer a esos invitados por la comodidad que ahora les vamos a ofrecer en este espacio muchísimo más amplio que el que teníamos anteriormente, señor Brijandes. Sí, nomás para comentar eso, qué bueno que lo mencionas. En el próximo episodio, en el 181, vamos a tener un par de invitados que voy a mantener ahorita sorpresa. O ya ustedes los van a escuchar cuando los escuchen. Pero quiero mencionar la razón de por qué hacemos esta separación. En este episodio vamos a reseñar todo lo que vimos durante esta semana. Series, recaps y estrenos de televisión. Porque muchos de ellos fueron de tele, pero otros en cines. Pero obviamente el gran estreno, el esperado por todos, es Solo. El club de las señoras, ¿no? Han Solo. Y no nomás porque Star Wars merece su propio programa, que ninguno lo hemos hecho con ninguna otra movie de esta temporada, pero creo que surgió a partir de que, no de sus comentarios, porque lo van a decir que tienen demasiada influencia sobre nosotros, pero creo que fue como una especie de reflexión post de nuestro episodio de Infinity War, de Avengers, donde abordamos la película con desdén, teníamos un invitado y también, o sea, como era, había un invitado con la idea de que se balanceara, pero creo que los tres nos, pues no sé en qué estado de ánimo estábamos, que no hablamos tan bien de la movie, ¿no? Y no es una mala movie, creo que está haciendo cosas muy interesantes, digo, no voy a dedicar otra vez este espacio por la de ella. Le voy a pedir, de favor. Revisiten nuestros episodios previos, pero al final sí nos quedamos como con esta idea y en base a los comentarios de que, o a lo mejor sí la abordamos de una manera así como, necesitábamos como meterle más carnita, ¿no? Entonces en ese siguiente episodio, en el 181, donde hablamos de Solo, vamos a tener un par de invitados y el formato del programa va a ser el mismo, pero un tanto distinto, ¿no? Vamos a tratar de abordar el programa de otra manera, tratar de abordar un poquito ya como a detalle y no nomás la película, también el fenómeno, ¿no? Y todo lo que hay alrededor. Entonces, pues, para que estén pendientes a nuestro show de Han Solo, que va a ser el siguiente, pero eso no significa que quiten este y le adelanten al próximo. Así que, si están interesados en las movies, que vamos a reseñar esta semana, repito, varias son de televisión, otras son películas mexicanas, ya saben, cine de género, entonces, de lo habitual, ¿no? Bueno, entonces, como usualmente comenzamos estos episodios, vamos a hablar un poquito de noticias del mundo del cine, alrededor del mundo, en el mundo del cine, valga la redundancia, entonces, pues, este episodio nos vamos a comentar un poquito los resultados de Canes, sobre quiénes son los ganadores y detalles ahí interesantes, así que, pues, películas sobre todo para que les pongan un ojo, ¿no? Hay una que no ganó, pero que también les voy a mencionar al final, que tengo muchas ganas de ver, pues, se le doy el premio máximo, se lo doy, es La Palma de Oro, como saben, que alguna vez la ganó Tarantino con su Pulp Fiction. Y también la ganó. ¿Ha habido ganadores importantes? Sí, y hay mexicanos también. Es el primero que me viene a la mente. Bueno, mexicanos en cuanto a dirección, ¿no? Sí, 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 porque en esta ocasión ganó una película japonesa de Hirokazu Kureda, llamada Shoplifters. Que hay que mencionar que Kureda es un director de los directores japoneses que no son de cine de género, son de los que más han llegado a México, de los que se han estrenado prácticamente todas sus películas. No entiendo por qué a Tijuana no llegó su anterior película antes de que ésta ganara, que es el tercer asesinato. Sí se estrenó en México, pero no llegó a Tijuana. No estoy seguro si está en la cartelera de cine de Tonalá, porque la otra vez traté de ingresar a la cartelera y no se abre la página. Entonces todo se ve bien chiquito. Así que, gente de Tonalá, escuchen. Sí, por favor, que modifiquen esa imagen. Pero Kureda ha sido un... A mí me gusta mucho su película de tal padre, tal hijo, que fue una cinta que incluso yo puse en un top ten. Del año, una cinta bastante interesante. Y un director muy... Es intenso y no. Fernanda Solorzano, la crítica dice, el efecto Kureda, porque es así como un tipo que habla de temas como sencillos y que de repente va poniéndole intensidad a esta cinta. Se llama Shop Lipsters, que son como ladroncillos de tiendas. Sería como ladrones de tiendas, shoplipses. Ajá, sí, como ladrones, ¿no? Y cómo se va desarrollando la relación entre los ladroncillos y un niño que adoptan, como un niño abandonado que adoptan. Y pues así es, ¿no? Como digo, el efecto Kureda, eso nos llevará hacia otros caminos. Sí. Fíjate que... Para disfrutar de la historia, ¿no? En IndieWire hay un reportaje sobre... Que de ahí donde estoy sacando también la lista de ganadores. Ajá. Que menciona qué compañías son las que adquirieron las películas ganadoras. Entonces eso también te da como una... Esa la compró Magnolia. Ah, qué bueno. En el film. Entonces eso también te da una idea como de si se van a distribuir en cines o no. Es la misma compañía que compró The Square. Entonces esa sí llegó a salas el año pasado. No, te digo que el cine de Kureda sí llega, pero... Ajá, me refiero que como eso. El tercer asesinato, que es la anterior, no llegó. Porque hay un elemento interesante que, digo, a lo mejor no lo mencionamos a fondo en este programa, pero que Netflix compró un par de películas de canes. Entonces se me hace muy chistoso que ya es que en todos estos programas hemos hablado de este debate de las películas de Netflix no entran a canes, pero películas de canes sí las compran Netflix para distribuirlas. Sí, claro. Entonces hasta como da la vuelta a eso, ¿no? Ya me acordé. En la muestra 64 de la Cineteca sí está programada el tercer asesinato. Que repito, es la película anterior. Sí, sí. De Kureda a esta. Entonces para que conozcan el cine de Kureda, revisen la cartelera de la 64 edición de la muestra en Cineteca Tijuana. La van a estar programando, entonces para que la chequen. Grand Prix, el Grand Prix se lo lleva Black Clansman de Spike Lee. Hay que explicar, el Grand Prix es el gran premio, es el segundo lugar. Sí. Es como decir, la palmadura de Kureda es la mejor movie shoplifter, pero ¿cuál es la segunda más chingona que es? El Grand Prix, ¿no? El Grand Prix. Y suena a curar todo. Y yo voy a mencionar... Hasta premio de carros, ¿no? Así como de Grand Prix. Pues sí, es el Grand Prix. A mí me da mucho gusto que Spike Lee haya ganado este premio porque lo vuelve a poner en los reflectores. Creo, a mí me encanta el cine de Spike Lee, pero soy consciente de que en los 2000s, prácticamente Spike Lee estuvo en el ojo, en los reflectores, más por sus declaraciones. Sí, pero se fue también como por otros lados de que su cine empezó como muy este... No necesariamente haciendo como statements sociales, pero creo que iba como inherente en su cine. En algunas, bueno, sí. Sí, haciéndolos. De hecho, era lo que le criticaban, que era a veces muy pesado en su ideología. Y después como cuando ya empezó a hacer Inside Man y cosas así más raras, y dices... ¿El remake de Old Boys? Las hizo pachambear o qué. Pues fíjate que yo vi la del remake, no se me hizo tan... Yo creo que porque tiene dos buenos actores. George Brolin. George Brolin y Elizabeth Olsen, que creo que... Ellos dos viéndolos... Son las de Jackson también salen. Ajá. Creo que viéndolos, leyendo la sección amarilla, estaría interesante, pero no se me hizo tan mal, pero tampoco tengo la primera Old Boy como en un estandarte. Dicen que Black Clansman está basado en un hecho real en la década de los 60, si no me equivoco, donde un hombre, un policía afroamericano se infiltra a una de las cédulas del Ku Klux Klan. Y de eso va, ¿no? Entonces están... Y viene a Adam Driver, otro actor que... Adam Driver, Topper Grace, que dicen que es un gran papel. Como cuando lo vimos en Predator, ¿no? Pero lo interesante, digo, igual como lo mencioné con Corea, para los jóvenes que están en esto del cine. Speckley tiene muchos años trabajando en cines de los 80. Yo les recomiendo Do the Right Thing, Malcolm X, Moe Better Blues y Jungle Fever con Wesley Snipes, cuando Wesley Snipes era un actor serio antes de hacerse un actor de acción. Blade. Ajá. Chequen esas películas. Speckley tiene una filmografía bastante interesante. Wesley Snipes sí fue parte importante de los 90. Creo que... Él también sale en Moe Better Blues con Denzel Washington. Tiene un montón de movies que me gustan. Sol naciente con Shaq Connery. Asalto al tren esta con Woody Harrelson y Jennifer López. Y Woody Harrelson. Sí, sí, puede ser. Woody Harrelson hizo dos. La de los hombros blancos no puede... Ajá, sí. Entonces creo que sí. Wesley Snipes, nomás porque ahorita tuvo problemas con la ley, pero creo que dejó un buen legado en los 90. Pero bueno, la palma de oro especial, esa la ganó el gran Jean-Luc Goddard. Y brincamos a eso, digo, nada más para hacer menciones a la nación por lo que consideramos... Ajá. De Image Book, esa película la distribuye Kino Lorber, que también había distribuido su película previa. Ah, Black Clansman, ¿no dijiste quién? Ah, esa es de Focus Features, que también va a llegar a cines. De hecho, fueron los que distribuyeron. Hace poquito vi una de... La La Land, ¿no? Creo que Tully. ¿Mande? La La Land, ¿no? También, a lo mejor no tengo ahorita el recuerdo. No, La La Land sí es de Fox, ¿no? Bueno, no sé. No me acuerdo, pero... Pues sí, Kino Lorber adquirió, repito, Goddard. Ya habían adquirido ellos Adiós al Lenguaje, que fue su previa película. Esa nunca la vi. Ya habíamos hablado un poquito de que... Y a sus cines. Así como hay cine de gustos selectos, creo que el de él todavía es para un grupo más chico, ¿no? Y no falta quien lo ponga en su top ten, ¿no? Sí. Pues muchas de estas películas obviamente no las hemos visto, así que pues vamos a mencionarlas por encimita, pero Mejor Actriz gana Samal Yezliamova, de una película que se llama Akia. Mejor Actor, Marcelo Fuente, de Dogman. Mejor Director gana Pavel Pavilkowski, de Cold War, Guerra Fría. Mejor Guión gana Alice Rohrwaker, de Happy Azalazaro, o feliz como un Lázaro, un Lazarín. La Cámara de Oro, Camila de Ojo, ganó Girl, de Lucas Ton, que esa es una de las películas que adquirió Netflix, así que pues... Ok, lo vamos a ver próximamente. Y también ganó la palma de Mejor Película Queer, que es un tema ahorita muy en boga, que no sé por qué hacen estas distinciones de pronto. Aquí también el Festival de Guadalajara tiene su premio Magui. Ah, sí. Que está bien, que quieran reconocer, pero muchas veces al momento de hacer tus distinciones también estás diciendo que es un cine diferente, que no mereces ser catalogado como con el cine normal o el cine de verdad. Entonces, digo, siento que así suena cuando lo ponen ellos. Una película que yo sí estoy interesado, que se llama, ganó Prize for Best Director. No sé si sea una categoría aparte. Es decir, la categoría de Un Certain Regard, o una cierta mirada. Esa la llegó a ganar Michelle Frank. Es una película que se llama Donbass, de Sergei Lotzinz. Si menciono malos nombres es porque todos son como serbios o nombres ucranianos. Sergei Lotzinza, Donbass, que dicen que es una movie de amor entre monstruos y troles. Entonces, hay un poquito en el género, pero abarga como otras cosas. Entonces, ¿qué más? El mejor award, el premio de Art Cinema, se lo lleva Gaspar Noé y su clímax. Tú que eres también mega fan aquí de Gaspar y Noé. Y una película que no ganó nada, pero estuvo ahí y me llamó un poquito la atención, porque de hecho IndieWire la califica como una mezcla entre Florida Project y Mad Max Fury Road. Digo, ya son dos películas que me encantan y una movie mezcla. Yo sé que es una exageración, ya que la veamos quizá, digamos, no es para tanto. Esa nueva película de Julián Hernández Cuerdón que hizo Tu Prometo Anarquía. Se llama Cúmprame un Revolver y que es sobre niños. Sí, en un mundo apocalíptico. Donde el narcotráfico se apoderó ya del gobierno. Que de algún modo la movie es el futuro incierto, es en México, pero no es en el presente. Bueno, no te explica, ¿no? Según la idea es que es un futuro así y está siguiendo como a niños, ¿no? Y como deambulando por... Fíjate que me acordé de Daniel Salinas, lo sabe, el escritor de... Bueno, es de Monterrey, pero tijuanense, adoptado. Tiene una serie de cuentos donde en uno de los cuentos habla precisamente de una Tijuana post-apocalíptica donde el narco también tomó el poder y todo. Entonces, me recordó eso y sí, la verdad, sí tengo muchas ganas de ver esa película. En Devastación de Abraham Sánchez también vimos una Tijuana post-apocalíptica. Sí, pero no eran narcos. No, ahí era... Y no eran zombies, en nada que yo te digo. Eran los mismos militares, ¿no? Ajá. Porque querían cruzar... Era la analogía de que querían cruzar la frontera y les disparaban. Spoiler. Así es. Entonces, habrá que ver la propuesta de Hernández Cordón. Sí, en inglés se llama Buy Me A Gun, en español se llama Cómprame Un Revolver. Ajá. Y pues... ¿Qué digo? También en Estados Unidos luego se fascinan con cosas. Allá tenemos la carne, le fue muy bien. En varios podcasts que yo escucho de género, la alabaron bastante y a mí no me gustó. Entonces, y a mí, ya me antes, te prometo que aquí ya no me gustó tanto, pero ya me la vendieron con Florida Project meets Mad Max. Digo, a mí tampoco, te prometo que aquí ya me pareció una gran película. Tú estabas en primera fila aplaudiendo y llorando. Y diciéndole lo maravilloso que había sido la película, ¿no? Sí. Pues bueno, esas, menos que tengas algo más que quieras mencionar, pero yo creo que con eso pues ya podemos pasar a los reviews del día de hoy. Bueno, empezamos con los recaps, cada quien de sus novelitas. Sí. Una de ciencia ficción, a otra biopic. Que, bueno, sí, de PlayStation 3, comienzo con la serie de Luis Miguel. Sí, adelante. ¿Por qué? Episodio 5. Episodio 5, porque en el programa, en el episodio pasado, yo había dicho que yo sentía que la serie estaba tomando un rumbo algo telenovelesco, ¿no? La imagen de Luis Miguel victimizado, peor que Mariela del Barrio en un Luis Rey que nomás le faltaba este... Bigote. Bigote y hacer ñaca, ñaca de lo malo que era. Amarrar a una chica en las 10 del tren. Ya sé, y Luis Miguel llegaba a rescatarla, ¿no? Entonces, yo había dicho eso y que, pero que le daba el beneficio de la duda porque a fin de cuentas es una serie que están domingo, domingo y faltan capítulos, ¿no? Afortunadamente, el capítulo 5 creo que esto de ahorita es el que más me ha gustado porque ya están poniendo la faceta de Luis Miguel, esa en la que se hizo una figura polémica y odiosilla, o sea, ya están poniendo la parte mala de Luis Miguel, ya están poniendo los efectos que la relación entre él y el productor argentino Hugo López que a fin de cuentas fue el que le impulsó la carrera después de que Luis Miguel a su papá lo relegó al área administrativa del negocio, ya no al área creativa y también la relación que tuvo con la asistente Rosy Esquivel que en la serie la interpreta la actriz Vanessa Bauche y él como el contador de ellos que era Armando Sterna que lo interpreta Andrés Almeida, perdón. Andrés Almeida, Sí, lo interesante de este episodio es precisamente eso, o sea, nosotros miramos cómo el pobre Luis Miguel sufría de los arrebatos del papá, del abuso de hacerlo de niño cantar y todo eso y en este capítulo 5 ya vemos los efectos, ya vemos un Luis Miguel con tonos grises, ya vemos una persona que a diferencia de una, por eso menciono, a diferencia de una telenovela donde la protagonista a pesar de que sufre y es víctima, su corazón y su buena actitud nunca va a cambiar. Lo vamos a quedar adelante. Ajá, entonces aquí ya no, aquí ya vemos un Luis Miguel a una persona que obviamente tras relaciones familiares nocivas, vemos las amistades que tiene como Roberto Palazuelos, el Burro de Ranke, y todos esos que son nocivas por él, cómo realmente tiene un efecto negativo ya en él como persona. Ya lo vemos en los excesos, o sea, tomado casi siempre, periqueando. ¿Todo cocaína? ¿Sí se ve? No, no se ve, pero sí lo dice. Ok. Tráeme un, dice, ¿no? Órale. Ya este, ya lo vemos. Eso sí es arriesgado, ¿eh? Porque ya lo vemos teniendo un maltrato con los fans, que también, o sea, ya sueltenme a la chingada, ¿no? Casi, casi. No han salido declaraciones de Luis Miguel de que yo no hice eso. No, pues él está, está respaldado por Luis Miguel. La bronca es que va lentamente la serie, entonces ya llegamos a esa parte, y lo que me llamó mucho la atención fue cómo te muestran el rompimiento que tuvo él con el productor Hugo López a partir de una actitud de desprecio, de él, de desinterés, como yo ya estoy en otro mundo, ya no me diga nada, ya estoy harto, yo aparte de que canto y hago, ah, porque aparte el papá lo está desfalcando, pero ya lo vemos en un tono distinto la serie, ya veo, y curiosamente te lo mencionaba ayer, la serie estaba haciendo como, como, ah, todo el mundo, pobre Luis Miguel, todo el daño que le hicieron, y este quinto episodio ya causó un efecto, ya sabes, entre las señoras, entre los que está gustando, ahora es al revés. Ah, ya no me gustó, ya no me gustó ver de malo Luis Miguel, ya me cayó gordo. Tú te estabas siendo más fan ya porque ya te puso matices. Pues es que, es que, es que tiene que ser eso, o sea, Luis Miguel siempre tuvo una imagen que a mí, a mí me, desde que lo miraba me caía gorda porque era un tipo engreído, despegado de la realidad, grosero, o sea. Sí, que te quieren manejar una imagen de él, pero luego ya cuando escuchas como ciertos programas o personas que comentan sobre su vida tras Bombalino, dices, pues esta es la cara que no vemos, ¿no? Y que realmente, pues es que tampoco tenemos que verlo siempre, digo, no es como que tenemos que sacar al público los trapitos de todos los artistas, pero pues está suave. No, pero te digo, dejó un tanto también lo de los chismes, como, oh, lo del Iñárritu, oh, lo de Stephanie Salas, ¿no? Y se fue más por esta parte ambigua de Luis Miguel y me gustó porque te das cuenta que, pues, esa vida, ese tipo de relaciones tiene que tener un efecto. Sí, sí. Y el efecto ya lo vimos y no lo victimizan, al contrario, dicen, bueno, pues sí, ya fue víctima mucho tiempo, no se está haciendo malo, pero el tipo ya está perdiendo como el piso y ya está perdiendo como el contacto con la realidad. ¿Sí me explico? Como que ya está como que, mejor me empedo. No, y que seguramente, o sea, es lo que digo, si lo queremos traer al presente, lo que pasa con muchos artistas, como Justin Bieber, cosas así, que nomás vemos la imagen de su arrogancia y que llega y se mea en un árbol, en un restaurante. Bueno, acá en este capítulo pasa, no eso de que se mea, pero hay una situación con una fan. No, sí, pero es que siento que hay como dos rutas de una celebridad, de alguien que empieza a ser famoso, joven, y se le sale de las manos. O sea, están los ejemplos como Lindsay Lohan, de que se van a esos extremos de adicciones y se piratean. O Justin Bieber que sube y baja, ¿no? O otros de que a lo mejor no caen como en adicciones, pero pues llegan a ese nivel de arrogancia y mamones, pues, ¿no? Se vuelven unos mamones y están por otros lados que son sufren o los Macaulay Culkin que se pierden y se quedan ahí medio incógnitos. Entonces, son como estas cosas que es fácil, creo que ver a los artistas y criticarlo, pero, digo, pónganse a pensar que hubieran hecho ustedes a sus 18 años, 19, se hubieran convertido en artistas internacionalmente famosos, ¿no? Bueno, Miguel no sé cuántos años tenía cuando empezó, pero seguramente... Un niño. Ah, pues sí. Un niño como de 10 años. 9, 10 años. Entonces, por eso, pues... Sí, y eventualmente... Es difícil, ¿no? O yo asumo que es difícil. Digo, tenía el tono telenovelesco de, oh, pobre Luis Miguel, todo lo que sube y ahorita ya es... Ya estamos viendo los efectos de esa actitud, pero entonces, sí, me gustó mucho el capítulo 5, de los 5 que van hasta ahorita es el que más me ha gustado. Espero que siga por ese camino este Humberto Hinojosa y su equipo creativo y pues eso es lo que menciono del capítulo 5 de Luis Miguel, la serie. Ya no parece telenovela, ya. Ahora parece que como serie de la tarde, ¿no? No, ya, O programa de Telemundo, ¿no? Es como... No, no, se ve bien, véanla, véanla, véanla. Pues yo le voy a mencionar un poquito de Westworld, así que, digo, tu serie creo que no tiene spoilers porque está basada en la vida real, la mía sí puede spoilear bastante. Entonces, yo la semana pasada les comentaba sobre el episodio este que dirigió Lisa Joy, que se había, que había explorado como storylines que no eran los principales, yo estoy más interesado en lo que está pasando con Dolores y Mae, que son Evan, Rachel Wood y Tandy Newton, que por cierto la vimos en solo otra vez. Y sale en gringo también, o sea, no, es una actriz que yo nunca había tomado en cuenta para nada, hasta ahorita en Westworld es cuando... ¿A Tandy Newton? Ajá, o sea, sabía que existía, que salía en una misión imposible en la 2 o 3, no recuerdo, sé que tiene otras movies en su carrera, pero... Donde fue confundida por Soy Saldaña, por la mamá de Soy Saldaña. Hasta en Westworld es cuando yo me di cuenta como de lo curada que es y ya cuando vi la bien solo como que ya la vi bajo esta nueva luz y digo, así es buena actriz, pero en gringo ahí todos están mal, ahorita voy a mencionarlo. Entonces, en Westworld, hace dos episodios había mencionado que ella cruzó, ahorita están todos los mundos en desastre, en caos, y terminó el episodio donde ella se quedó perdida o se vio que accesó al mundo samurái. Aquí ya casi todo este episodio se desarrolla en ese universo, ¿no? Ella tiene... El personaje de Tandy tiene secuestrado a un personaje que se llama Lee, que es como... Él sí es humano, pero es como... Era el guionista de las historias en Westworld. Cada historia, cada personaje, pues le programan un guión de qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer durante el día y les tiene como una programación, ¿no? Entonces, este personaje es el que había programado como a los personajes de Westworld. Entonces, como ya cada quien está actuando como quiere, él de todos modos más o menos, pues les ayuda porque sabe qué es lo que deberían hacer o por dónde están las cosas, ¿no? Entonces, cuando llegan al mundo samurái, todo lo que ya pasó en Westworld está pasando también en el mundo samurái. Y entonces, este personaje les empieza a decir... Ella le empieza a decir... Está curada porque ellos, los personajes estos que van con Tandy Newton tienen como la ventaja de ver en qué punto está como la rebelión de los samuráis y en qué se pueden meter y en qué no se pueden meter. Y también este personaje que escribió las historias. De hecho, hay un momento donde le dice a ella, ¿por qué está pasando lo mismo? Y dice, imagínate, tenía que programar tantas historias. Tuve que copiar algunos guiones, ¿no? Entonces, está pasando... Y ya se repiten, ¿no? Está pasando... Por eso está pasando lo mismo. Y repito, eso les da como ciertas ventajas. Entonces, este episodio estuvo como... Se lo imaginarán, un episodio homenaje al cine de samuráis, muchas espadas, geishas bailando y cosas así. Entonces, el episodio gira más o menos en torno a eso, pues, de cómo se desarrollan las actividades en ese mundo, cómo ellas se están infiltrando y ya también Tandy Newton se disfraza como de geisha. Entonces, no sé, están... Creo que tuvo un paso como un poco lento. Realmente, no siento que la trama haya avanzado bastante. Creo que era más que nada como que la serie para empezarte a demostrar cómo se desarrollan las actividades en otros mundos paralelos. Una pregunta de... Digo, hace un momento yo estaba hablando de Luis Miguel, es un fenómeno, todo eso. ¿Cómo le está yendo con el público Westworld? Pues ahí sí que... O sea, ¿cómo están respondiendo? Como que yo realmente no sigo como noticias de cómo está recibiendo el público. Más que nada, yo indago mucho como en los foros como de teorías y qué es lo que está pasando. en ese aspecto yo creo que la serie se está avanzando bien, pero así como en cuestión de números y rating y puntos, pues ahí sí no... Sí, pues es que es diferente. Digo, Luis Miguel se convirtió en algo viral, memes, chismarajos, este... No, bueno, ajá, en ese aspecto creo que a lo mejor Westworld no genera ese tipo de conversación porque, digo, es otro tipo de entretenimiento, pero creo que igual que la primera temporada en cuestión de teoría, o sea, te metes a Reddit o a los foros de Westworld y ya estás viendo como gente, o yo siento que este personaje va a terminar haciendo esto otro o que el tigre va a hacer... Entonces, está suave... Esos, ¿no? Está suave, no, y porque a Jonathan Nolan le gusta eso como... Sí, sí, sí. De hecho, antes de que se estrenara esta segunda temporada, Jonathan Nolan y su esposa sacaron un statement que decía en base a que ustedes hicieron varias teorías el año pasado y que les gusta especular y que muchas teorías le acertaron y otras no, mejor vamos a lanzar en el próximo trailer o avance vamos a hacer un... Vamos a spoilear todo el programa para que lo vea quien quiera y quien no, pues no lo vean. Y así, ustedes ya saben que es real y que no es real y pues también para que ustedes protejan a los fans que nos... Entonces, todo el mundo le sacó de onda como, ¿por qué van a spoilear la serie? Imagínense, todos los comienzos pero cuando ya sacaron el video empezaba como que... Es un video como de veintitantos minutos y empezaba como con algo que parecía como que te iba a spoilear y de pronto se cortaba y salía como uno de los personajes que se llama Ángela que... No, la actriz se llama Ángela y el personaje... Clementine se llama que me gusta mucho esa actriz. Levis sale una película de Max Landis y se me escapa el apellido de la chica. Sale como tocando un pianito y está cantando Evan Rachel Wood pero como trolleando como en esa canción de... Never gonna give you up que ponen como en los memes de trolleando a los fans y luego ese clip dura como tres minutos y los siguientes como 17 es nomás una toma fija en blanco y negro de un gato en un sillón o un perro o un gato y así nomás como para burlarse entonces los gente se sacó de onda como pensaban que les iban a spoilear pero era nomás estaban trolleando pues Jonathan Nolan y dicen ¿cómo creen que vamos a arruinar el programa porque no queremos que... Digo, entonces cada serie que no sea adaptativo es por a mí Luis Miguel cada una tiene su fenómeno en ese caso con los fans digo, acá en Luis Miguel el programa Ventaniano tiene una sección donde entrevistan a los verdaderos artistas involucrados en la vida de Luis Miguel entonces está bien lo emocionante de este episodio repito es que hemos pasado una temporada y media casi con puros con puros vaqueros y un mundo futurista ahora ya introducen el elemento como de katanas y espadas es un episodio que absorbe como ese tipo de ritmo está lento pero está suave porque te expande el mundo y eso es lo que mencionaba creo que en el programa pasado está suave que todavía una temporada y media después el programa te pueda sorprender o te abra las puertas a otros mundos porque repito había como está establecido que hay seis mundos está el mundo el principal que es Westworld o el que más hemos visitado está el Samurai y el mundo como Safari entonces aunque eran tres que no hemos descubierto ni siquiera sabemos de qué son entonces eso es lo que está suave porque asumo que en algún punto los seis van a colisionar y pues siempre esa imagen de un caballero medieval peleando contra un vaquero y un samurái pues son imágenes muy icónicas mientras un tigre los ataca entonces yo creo que por ese lado y un elefante montando elefantes se vuelve como ese mashup ahí muy visual que es muy interesante y pues entonces yo estoy yo estoy bien no me ha perdido la serie entonces somos fieles cada uno a su serie pues entonces eso es de nuestros recaps que estamos haciendo ya desde hace como cinco semanas cinco semanas ya entonces qué le parece si con esto nos brincamos a la cartelera cinematográfica señor Brijandes así es si me lo permite voy a hablar de una película mi cuota de cine mexicano bueno esta es dos por uno dos por uno así es la película que se estrenó el fin de semana pasado fue la película campeones es una cinta escrita producida y dirigida por Lourdes de Champs Lourdes de Champs es una una actriz bastante guapa una señora ahorita ya una señora guapa pero bastante guapa es una actriz que trabajó mucho en telenovelas pero que tiene una larga carrera como directora de programas televisivos trabajó mucho para Mujer Casas de la Vida Real como directora trabajó en telenovelas obviamente y trabajó también con Eugenio Hervez en Hervez en Cuando dirigiendo unos episodios y esta no es su ópera prima de hecho ella tiene una película que se llama Villa itinerario de una pasión tiene nombre de telenovela no de una pasión que no es de notebook en español plagio no sé creo que de notebook ahí se llama en español ustedes me corregirán y este de que va campeones lo interesante de campeones es que narra la historia fíjate otra vez vamos a hablar de Luis Miguel basado en una historia real campeones basado en una historia real de la selección sub 17 que en el 2005 ganó el título bueno ganó el campeonato mundial que se llevó a cabo en Perú ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol yo conozco y seguí la historia en su momento muchos de los jugadores que en ese entonces fueron campeones hoy en día son jugadores profesionales muchos continúan en la selección nacional mayor pero lo interesante de esta historia es precisamente que estos chicos niños porque pues es la selección sub 17 pero son niños de 15 años este le dieron un título importante se llama 17 porque son menores ajá menores de 17 años entonces entre 15 y 16 años entonces estos chicos dieron un triunfo primero que México no se esperaba porque nosotros estamos acostumbrados a que la selección no gana nada en ninguno de los rubros entonces en selecciones menores el ver que algo que nunca se trabaja en selecciones mayores que son los chavitos que saben jugar lo haya logrado de la mano del técnico Chucho Ramírez y también lo interesante es que Lourdes de Champs es esposa de Chucho Ramírez el técnico que hizo campeón entonces ya vimos ahí el nepotismo lo interesante de la historia es que es una historia de triunfo de una cinta deportiva que merece ser contada la bronca aquí es que siempre se imagina el mundo ideal donde estas historias van a ser contadas así como Rocky clásicas ejemplos y en la vida real fue una selección que nadie pelaba o sea porque Chucho Ramírez tuvo la osadía de decir cuando quedaron ya calificados al mundial dice ¿a qué van al mundial? y Chucho Ramírez y eso lo pueden ver en YouTube y en reportajes dijo vamos a ser campeones y obviamente pues todos literal es una historia literal o sea no es broma si es hasta cree y quedaron campeones entonces es es una muy bonita historia que debe ser contada lamentablemente no está bien escrita no está bien producida y lamentablemente no está bien dirigida o sea los tres todo lo importante le truena ¿no? sí pero la película no se siente ni pretenciosa aunque no lo creas porque uno podría decir ay sí nepotismo el 100 ¿no? porque Lourdes de Champs es la esposa no más bien es como el no pero puede ser el pintar a todos bajo buena luz y que nadie hace nada malo eso es lo que me preocupó es que realmente no la vi ni la voy a ver pero en ese aspecto de que de pronto es a lo que voy pues de cuando alguien relacionado trata de hacer un biopic como lo que dices tú que de Luis Miguel de que tiene ese miedo de que como está avalada por él o quizás es productor ejecutivo no sé para su involucramiento que se vaya a encumbrar como un ser que diga no póngame curada póngame bien no me ponga mal porque pues entonces eso es lo que a veces me da miedo cuando alguien muy relacionado al biopic o a la adaptación es lo que hace entonces si la esposa del entrenador dice bueno pues no va pues si el entrenador en un momento se pasó coca o algo pues no lo van a poner no no pero no sé si 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 lo cachaban encuerado en una tina o algo pues no lo pones no porque tampoco se supo ya el de fútbol también está lleno de chismes en México cuéntanos cuéntanos pero en producción ¿por qué digo que está mal producida? porque tiene el estilo visual de una película para televisión poco menos que una telenovela no menos o sea si se ve como una película para televisión o una telenovela está mal escrita ¿por qué? porque no ahonda más allá porque sabemos que en el fútbol no quiero decir que se tenía que meter a los casos de corrupción y falta de apoyo pero es sabido que la Federación Mexicana de Fútbol pues no invierte mucha lana o no invertía mucha lana en buscar talentos entonces se queda por encimita los diálogos son como muy neutrales y está mal dirigida ¿por qué? porque carece de emoción las secuencias del fútbol están filmadas pues no está curada que a veces es lo que yo creo no está suave pues no te causa emoción y otra cosa que me llamó mucho la atención el casting digo entiendo Arturo Carmona es actor de televisión y ex jugador de fútbol o sea el jugador de fútbol los shows asumo que son actores todos son actores de hecho hay uno ahí de la SECU si alguien recuerda esa serie infantil pensé que uno que tú conocías un amigo de la SECU no yo Arturo Carmona sí lo conocí como jugador y después hizo actor pero pues el casting está bien raro porque pues ni se parece a Chucho Ramírez Chucho Ramírez era un señor delgadito pelo cano de lentes y Arturo Carmona pues es un tipo que está súper mamado sí sí no tiene el pelo cano entonces no sé y otra cosa es yo no ubiqué quién era cambiaron nombres de los chavitos pero yo no sabía quién era quién tú qué opinas al respecto de cuando hacen eso de que cambian cuando un personaje o un actor hace interpreta un personaje de la vida real debe tratar de sersele fiel en el físico o no más si es un buen actor dejas pasar un poquito como ahorita lo de Freddie Mercury que es Rami Malek que se parece bastante ya que si entregue o no en la actuación no pero acuérdate cuando Anthony Hopkins hizo de Nixon físicamente no era no se parecía absolutamente nada pero los movimientos eran similares a los de Nixon sí pero porque Hopkins es un buen actor es a lo que me refiero de que dejas pasar el look por tener un buen actor o prefieres tener un actor que no sea tan fregón pero pero es que ni siquiera te da el aire de chichón con tal de respetar no me hacen una pregunta así como al aire pues no sé aquí no funciona ok está bien no funciona y luego yo me confundí con los chavitos porque les cambian los nombres entonces yo ubico bien a los jugadores les prendes velado pero o sea cambiaron nombres y mezclaron situaciones de uno con otro y no sé si me explico yo hay un jugador no sé si los que me escuchen si les llega a jugar a gustar el fútbol ubican a Giovanni Dos Santos no hay crossover entre el fútbol hay un personaje que yo toda la película pensé que era Giovanni Dos Santos y al final resulta que no que era era lo que es el Chicharito Hernández pero la vida no es la del Chicharito Hernández es como la mezcla de un niño que soy humilde y todo eso del Chicharito no era de pues era de es otro elemento eso me confundía pues hay un episodio en un podcast donde Joe Rogan menciona que él que él quería que le gustara la película de Foxcatcher la de Steve Correll y Cheney Theron dice que estaba curada pero dice yo como pero en esa película retrata tanto los principios de la MMA cuando estaba en sus principios y dice yo como fan y como narrador me costó desconectarme porque todos los efectos la película estaba curada pero los eventos que estaban relacionados al MMA todos son falsos había peleadores que no existieron cambiaron un negro por un blanco y dice eso me sacó a mí por completo yo sé que es pedo mío pero si ya vas a hacer una historia basada en la vida real pues que te costaba pues hacer verás según él dice no cambia realmente no iba a cambiar tantas cosas nomás sigues a otro personaje y eso fue lo que me confundió y otra cosa digo ahorita que lo mencioné la situación cuando la selección calificó y que dijeron que iban a ser campeones pues sí fueron cuestionados por la prensa o simplemente no apelados y hay un personaje que incluye Lourdes de Champs en la película que interpreta el comediante Pierangelo y que es es una o sea yo sé que se están burlando de quien se están burlando se están burlando de José Ramón Fernández y José Ramón Fernández perdón pero no es un reporterete es uno de los periodistas sí habrá quien le gusta y quien no le gusta pero es uno de los periodistas deportivos más importantes y que lamentablemente en México no estamos acostumbrados a la crítica a la crítica en cuanto vamos a criticar esto vamos a cuestionarlo entonces lo ponen como un bufoncillo burlándose del tipo de que primero los critica y después cuando triunfan dice nosotros siempre creímos en ustedes pero bajita la mano siempre critican entonces se me hizo de mal gusto pero no venía en el caso se me hizo de mal gusto se me hizo una actitud porque he sabido que no hubo una buena relación entre el técnico y los comentarios de José Ramón Fernández pero el Pierangelo es un buen comediante pero tiende él mucho a hacer imitaciones entonces está haciendo una imitación sí entonces está chefilla pero fuera de eso creo que no es malintencionada la película fuera de eso no es malintencionada se pretende contar una buena historia lamentablemente creo que no funciona sin embargo le ha ido muy bien en taquilla se posicionó en el quinto lugar de taquilla nacional entonces si tienen la oportunidad de verla véanla si les gusta el fútbol pues yo creo que es para nosotros que somos fans del fútbol yo todas las películas mexicanas para ti sí para nosotros no sé si me incluyes a mí al pueblo mexicano sí porque hablar de la selección mexicana es como hablar de la virgencita de Guadalupe aquí hay una veladora ustedes no la ven ahora sí que para completistas pero realmente la película no es una buena película vamos a hacer aquí también recaps y análisis del mundial cuando se acerque exactamente de los juegos efectivamente entonces eso es mi reseña de campeones una película de Lourdes de Champs se encuentra en cartelera y va a durar ya chequé va a durar porque aparte he leído muy bien en taquilla entonces esos son mis comentarios ok para irnos un poco rapidito yo me voy a inventar un 2x1 y seguimos con el programa aunque ahorita que estaba checando aquí mis textos yo creo que va a ser un 3x1 pero el 3 va a ser súper breve nomás te iba a mencionar que tú no me acuerdo si fue la semana pasada hace dos semanas mencionaste Hombre al Agua Overboard y te juzgué antes y juzgué a todos los que la alabaron tuve chance de verla y me gustó más de lo que creí eso es lo bueno de ir con expectativas vacas a pesar de ser un ABC que eso tú sí lo mencionaste de que desde que ves el trailer ya sabes en qué va a acabar la movie o sea nadie se va a morir es como que hay una tragedia o sea hasta se ven bailando en el trailer ya sabes para dónde va la cosa pero sí pues no sé sentí que la movie no se me hizo ofensiva que a veces pasa mucho con esas movies que ofenden a las personas que lo hace mucho Adam Sandler con sus movies y sentí que al final ante todo tuvo corazón y la relación de Anna Faris y Eugenio Derbez sí la compré por completo y sentí que nunca cayó como en el ofensivo en el mal gusto y el lado mexicano está curado el lado gringo también entonces no sé digo es una buena movie buena movie muy bien me da gusto no sí y más por ese lado digo no yo no entraba y me ha hecho queso tres veces me siento emocionado por eso pues sí porque el hate no era yo no traigo este hate a Derbez que luego mucha gente trae era más que nada no la quiero ver porque ese tipo de movie no es para mí pero ya la movie digo si le he comprado a Adam Sandler otras movies en otra época como Big Daddy cosas así va por esa vena pues de que son inofensivos bueno Adam Sandler siempre ha sido un poco más rudo con la gente y las minorías ahora ha sido más creo que antes era menos o quizá lo untábamos menos no sé la cultura ha cambiado bastante más bien pero sí digo hombre el agua vayan con la familia si es que todavía están en el cine lleven a la abuelita y todo es un buen rato en las películas ¿no? hasta puede que lloren al final pero bueno ahora que sentimental me salió no pues yo sentí que sí la costigo lo compré todo yo sí lo compré Ana Faris está curada y Eugenio también Ana Faris siempre está curada digo no quería verle las pompis pero pues podía haber pasado el resto de mi vida sin ver a Eugenio Derbez pero pues bueno era parte de la trama no rápidamente dos películas que están nomás ahorita en San Diego una está en el Digital Gym y la otra está en Hillcrest la Digital Gym se llama Revenge Venganza es una película francesa de la directora Curalif Arjid ah que por cierto tenemos una reseña de usted en la revista en el cinecine.com sí o a lo mejor no ahondo mucho en el programa porque está el review ahí pueden checar mis comentarios es una película que yo sabía digo por ahí llega a tuitear de que era mi movie más esperada del 2018 porque apela en el lado de la explotación en la trama visualmente me resultaba muy interesante el cine francés siempre he creído que ha hecho cosas muy interesantes cuando aborda el género y yo creo que esta película bueno Coralie este o Coralie no sé cómo se pronuncia está en sus tempranos 40 entonces yo estoy muy seguro que ella fue muy influenciada por este movimiento ahorita que hablábamos de los Gaspar Noé y los Xavier Jens y Alexandria y Pascal Augier todos estos directores que en la primera parte de los 2000 se hicieron como este cine horror francés como muy extremo yo siento que ella seguramente de algún modo fue muy influenciada por estos directores a lo mejor no pero los franceses tienen como esta manera y no es por generalizar pero sí quiero generalizar porque sí lo hacen muy bien de que tiene esta manera de aunque aborden temas muy simplistas o un género que hemos visto bastantes veces en pantalla todavía encuentran la manera de hacerlo como hasta existencial o una manera o sea que trascienda un poquito lo que a lo mejor cualquier director americano haría el año pasado hablábamos de Voraz de Julia Ducour también digo algo tienen estos autores seguramente es con las cosas que han crecido y toda su tradición y filosófica y todas que siempre a sus movies le dan como la de Mártires que me encanta esa película porque aunque es un terror muy visceral muy extremo tiene estos matices así como muy religiosos místicos que digo cómo lograron ese balance que usualmente esa es de Pascal Auger que por cierto este año viene otra película de él que estoy esperando bastante entonces sí a mí me gusta mucho son como de las movies que me gusta que existan Revenge es un plot básico bueno es un plot que se ha visto muchas veces es el género de rape, revenge o violación y venganza que es un género de entrada muy controversial porque siempre implica que debe haber una violación extrema o explícita por así decirlo en la primera mitad ahí está I Speed on Your Grave hay muchas películas de ese género y la segunda mitad de la película pues es la venganza que ejerce la chica sobre los hombres opresores Coralie de algún modo decide no enfocarse mucho en la parte de la violación creo que la minimiza y ahí ha explicado en entrevistas por qué dice aunque suene frío pero para mí no más era una excusa para llegar a la segunda mitad de la película donde ella quería ser una heroína de acción entonces creo que ella te presenta la transformación de su personaje principal que se llama Jennifer y realmente creo que en estos tiempos tiene más relevancia su personaje porque es una chica que viste minifaldas y siempre anda ahí como coqueteando con varios chavos pero de algún modo te hace cuestionarte el hecho de que ella esté haciendo eso por la vida no significa que tú tengas pues por qué no si eso está más que obvio pero la película te demuestra eso pues porque te la ponen así en cámara lenta chupando una paleta y eso y digo si entiendo lo que la película quiere decir de que si a un hombre siempre le va a resultar eso pues quizá visualmente interesante o atractivo pero eso no es nunca va a ser justificación para que te pases de lanza y abuses de la persona pues no y más en un grupo de tres hombres entonces eso es lo que creo que ella hace muy bien y cuando llega a la parte de la venganza pues si es visualmente explícita extrema ves ahí vidrios es parte del juego vidrios en los pies pero siempre está el elemento místico ella trae un tatuaje de un ave fénix entonces porque ellos según la matan pero no la logran matar 100% resurge entonces es el ave fénix entonces visualmente yo sé que en México la nombraron venganza del más allá que yo me había asustado porque pensé que el título era un spoiler y que ella iba a ser como una especie de zombie un revenante que les llaman de esos zombies que vienen del más allá para vengarse como el cuervo sí, ándale pero no no va por ahí no, no va por ahí pero quizá podría interpretársele por ahí alguien podría hacer un análisis de que surge después de que fue abusada entonces se puede decir que murió y renació entonces pero no sé a mí me gustó bastante creo que sí entró directo ya mi top 5 del año que era de esperarse y rápidamente antes de pasarte el micro a tu siguiente movie bueno esta película se estrenó en México no se estrenó en Tijuana nomás está en Digital Gym en San Diego no pues Revenge también se estrenó en México pero no llegó por eso la siguiente película se estrenó ahorita en Estados Unidos seguramente va a llegar a México no sabemos cuándo porque es un buen elenco y tiene una buena distribución nomás que es una película que nomás quiero comentar antes es la más reciente película de Sebastián Lelio que tú ya habías mencionado aquí en hace unos programas una mujer fantástica que yo me rehusí a ver en su momento una mujer fantástica la cual es una película fantástica exacto y fíjate que aunque las dos movies son muy diferentes yo después de ver Desobediencia me atreví ya dije voy a ver una mujer fantástica que tú pensabas que le iba a odiar pero no todo lo contrario yo pensé desde el principio me atrapó las dos películas son muy diferentes porque tienen este feeling de es gente que se mete en pedos pero no más por la mente cerrada de los demás no porque la persona haya hecho nada mal o sea la mujer fantástica es una pareja o sea es una mujer no sé si es transexual o no pero pues es mujer pero todo el mundo pues una mujer fantástica está en una relación con un hombre pero a raíz de que él fallece se empieza a meter ella en pedos de la familia del gobierno le empieza a hacer investigaciones hay una escena como que a mí me molestó bastante cuando la están cuando hacen que se quite la ropa y cuando dices no tiene que pasar por eso pues era ella nomás su único ahora sí que aunque suene curso el único pecado fue amar lo único que ella amaba a ese señor y la familia como reclama salte del departamento dame tu carro te quedas pues que hizo mal ella o sea realmente te frustra la película pero te decía yo en el buen sentido de que es parte de este trama frustrante de película pues no en desobediencia empieza con que fallece el padre quien sale en desobediencia es Rachel Weiss y Rachel McAdams dos Rachel dos grandes que me encantan la película se va a desenvolviendo pero empieza de que fallece el padre de Rachel Weiss ella regresa a su viejo pueblo que había pasado muchos años en Nueva York regresa pues al entierro del padre cuando ella regresa te das cuenta que tanto su familia su padre era un reverendo del judaísmo ortodoxo que aunque son ligeramente abiertos de mente son muy no es una religión que yo conozca a fondo pero la película te va como revelando en que se basan sus creencias y todo esto entonces como cualquier quizá extremismo de algún modo religioso en mi opinión pues siempre tienen como cierta negación hacia las relaciones homosexuales o de lesbiana entonces cuando el mismo sexo cuando Rachel Weiss regresa al pueblo la película no te lo explica y no sé si está en el spoiler pero desde que llega todo el mundo la ve raro todo el mundo se le queda viendo cuando entra a una casa cuando está en el velorio todas las doñitas así en el fondo se le quedan empiezan a hablar entre ellas se le quedan viendo por todo el mundo se le quedan viendo como juzgándola de que oh estás aquí oh estás aquí oh volviste oh si tu padre descansa en paz no sé qué entonces ella pues va a la casa de su hermano que su hermano se quedó en el pueblo y su hermano se casó con Rachel Weiss digo con Rachel McAdams y cuando Rachel McAdams las dos Rachels se ven por primera vez como que el esposo tiene miedo de dejarlas solas juntas entonces él se queda ahí y es cuando la película se empieza a revelar en sí misma qué fue lo que pasó en algún momento las dos Rachels tuvieron un amorío pues entre ellas cuando eran jóvenes y eso hizo que se metieran en problemas la familia y tanto de que Rachel Weiss tuvo que irse del pueblo porque sentía que era juzgada McAdams se queda pero pues se quedaron como con este romance inconcluso de este amor de que como yo mencionaba en mi letterbox que me recuerda un poquito lo que hace Carol Todd Haynes en Carol de que pues son dos mujeres que se empiezan a interesar y bueno en Carol es como una especie de romance seducción que comienza pero lo único que tiene en contra es que eran los 50 y todo el mundo era cerrado de mente pues realmente hasta la fecha y Cate Blanchett era casada no también aquí la gente le sigue jugando a la mente yo sé y eso es lo que la película siento que es lo que lee el libro hace muy bien te repito es mi primer acercamiento a sus movies son estas dos películas y eso te llevó a una mujer fantástica sé que tiene estas dos tiene más películas Gloria y otras cosas antes pero siento que te meten esa frustración muy bien pues de que dices bueno en este caso McAdams ya se casó y todo pero cada que ellas se ven cada que están a solas y todo te quedas como pues realmente el único pedo que tuvimos fuera religión o sea lo que nos separó fueron nuestro padre que era un reverendo importante la religión en la que crecimos donde las mujeres tienen que casar hay una cuestión que usan donde todas las mujeres tienen que usar pelucas que eso está explicado en el judaísmo no sé qué significa pero me puse a investigar un poquito está muy extraño porque las mujeres tienen que usar como una especie de pelucas y los hombres siempre tienen como este sombrerito acá extraño digo yo sé que para los que son judíos y nos están escuchando decir estás ofendiendo mi religión pero es esto pues y realmente no es porque tampoco te los pone a ellos como malos como personas de que o tú destruís esta relación sino de que pues son costumbres que es muy difícil que dos mujeres o dos personas peleen contra una serie de ideologías entonces para lo fácil fue que ella se fuera que son los temas recurrentes de Sebastián Lelio porque él tiene una película que se llama Gloria no Gloria la de Gloria Trevis sino Gloria que también estuvo nominada al Oscar que fue en el 2013 que habla sobre una mujer ya adulta que pues también trata de como reincorporarse como mujer pues y que es una señora y que por cierto está haciendo un remake con Julianne Moore vamos a ver si es cierto fíjate si me di cuenta y pues digo a mí la movie también me gustó bastante creo que si entró a mi top y es esto pues hay películas hay cine de todo tipo y hay un cine que te frustra pero creo que esa es la palabra pero es muy agradable el cine de Lelio es la única palabra que se me ocurre pero repito en el buen sentido de que te frustra porque hasta te pone a ti pues pensar en ti mismo como has actuado quizá en tu vida y de que una mujer fantástica esa de que dices pues a veces o a lo mejor no sabes si has hecho sentir mal a alguien no más cuando pues la otra persona pues es así cada quien es como es y siente el amor que siente por otra persona pero Lelio tiene una y es eso de que no te lo embarra como en tu cara un elemento de optimismo que se palpa en sus películas y es eso pues de que eso hace que se desfogue un poquito y pues digo se despresurice perdón la tensión se me hicieron un par de películas muy buenas digo mujer fantástica no ocupo decirlo yo lo ha dicho todo el mundo ganó un Oscar como mejor película extranjera muy merecida creo yo pero ya sentí ya vi como cuál es como su línea o por dónde va lo que él hace y está bien porque claro si te ponen situaciones muy extremas sí invitarlos a que precisamente vean Gloria vean una mujer fantástica y cuando esta película seguramente se llegue a estrenar un par de meses en México pues chequenla o quizá pues no sé nominaciones es muy pronto para hablar de ese tipo de cosas sí por lo mejor pasa esa percibida porque una mujer fantástica sobresalió por ser extranjera pero por lo mejor acá se pierde un poquito con Gloria y Julianne Moore ah pues sí pero bueno esos son mis comentarios ahora a ver qué pasa con el par de movies no sé tú a qué quieras pasar ahorita voy a pasar a una película otra película mexicana es una animación es una animación como veo para aquellos que dicen que en cine mexicano casi no apuesta a la animación pues realmente es poco la animación que se hace pero apuestan por una cinta que se llama El ángel en el reloj yo la verdad sí estaba ya muy decepcionado por lo que se había puesto de animación había estado muy contento con la leyenda de Cherro Negro ajá pero después de verla de marcianos contra mexicanos yo sí quedé decepcionadísimo con el trabajo que hizo que hizo Huevo Cartoon y me fui a ver El ángel en el reloj con cierto optimismo porque quien produce esta película es Mantarraya es la casa productora Mantarraya quien de algún modo a este no de algún modo ha respaldado proyectos tan eclécticos para cineastas como Amad Escalante Sebastián Hoffman Carlos Regadas y hace un par de años produjo una animación de largometraje precisamente de este director que se llama Miguel Ángel Urias que se llama La extraordinaria historia del niño de piedra que ganó el Ariel es una animación súper sencilla súper sencilla pero agradable y la pueden ver para los que tienen la plataforma de Amazon la acaban de subir hace como un mes la subieron a la plataforma ahí la vi y ahora lo interesante de esta cinta son dos cosas una que es de Mantarraya y dos el tema eso para mí es lo más interesante porque Mantarraya usualmente como esto le produce a los intensos psicodélicos torraigadas y escalante y otros directores pero ellos son como los pisados los extremos que Mantarraya ahora produzca una animación es lo que a mí me tiene como más curioso o interesado así que cuéntanos de qué va y a mí lo interesante precisamente es que esta película trata un tema bastante sensible como es el cáncer infantil eso fue lo que me llamó la atención afortunadamente la película ni cae en lo oportunista ni cae en lo sentimental así extremo creo que la cinta maneja muy bien un tono equilibra muy bien los temas ¿de qué va la historia? la historia cuenta la historia de Amelia que es una niña de como de seis años que su obsesión es juguetona es una niña así como juguetona se lleva bien con sus papás pero su obsesión es detener el tiempo la razón por la que ella quiere detener el tiempo ya lo adelanté es porque a la niña le diagnosticaron cáncer y ella piensa que deteniendo el tiempo pues ya la va a librar pero pues eso tampoco pone ¿pero es abordado con seriedad? es como drama con aventura porque esa es la parte está suave la película porque se maneja en dos tiempos esa es la parte del mundo real donde los papás están tristes también hay un momento de desesperación de la niña porque pues ya no puede hacer nada no se quiere tomar el medicamento y de algún modo tiene un contacto con un van a arreglar un reloj de la casa y tiene contacto con un viejecito misterioso que le da una manecilla y esa manecilla conforme pasa el tiempo ella se queda con esa manecilla pero una noche del reloj sale el ángel sale un ángel que se llama Malaki y ese ángel la lleva al mundo la introduce como a su propio tiempo como un mundo fantástico el mundo del tiempo donde ella puede detener el tiempo pero eso pues no trae buenas consecuencias porque detener el tiempo tiene sus sus contras entonces para ella para recuperar para volver a la normalidad pues va a una misión en búsqueda del tiempo que le pertenece y ya sabes hay unos personajes Capitán Manecillas y X, Y, Z a mí lo que me gustó de la película es que se toma en serio dentro de lo que puede el tema pero para no caer en como niveles tampoco crudos ni muy intensos sino que Miguel Ángel Urias y la guionista se llama Rosana Curiel equilibran muy bien el tema con el tema de la enfermedad de la niña con la aventura entonces hacen esta mezcla bastante interesante eso fue lo que me gustó por otro lado yo no sabía qué esperar luego también del trabajo de voces porque no son hay actores conocidos de televisión como Erick Elías Laura Flores está Leonardo de la Sun de la banda Fobia que es Malaki pero hasta después se sabe por la voz pero me gustó el manejo que le dieron a la película yo lo sentí un poquito más en el equipo creativo como en la estética de Ghibli más que de Disney pues sí suena es que suena pero con sus en cuanto a técnica con sus debidas proporciones sí obviamente no vayan a creer este está diciendo que no sí entiendo pero las tramas pues si son un poco más complejas no y también la estética por decir hay un momento donde se meten a un como el lugar donde se maneja el tiempo de Amelia me recordó mucho al castillo del castillo vagabundo ok se me hizo con sus no entiendo a lo que se refiere sí siento que el público sabe que te hablas más que nada de las tramas pues ni que llega a los extremos ofensivos de marcianos mexicanos no 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 ni a un Disney y que no tengo papá y soy triste entonces el mensaje creo es muy claro es muy lo manejan muy bien me gustó eso y la película digo tiene su rigidez en cuanto a animación pues no es así como que la gran animación pero creo que funciona muy bien para la trama y la verdad me gustó mucho la verdad me gustó mucho supongo que también es buena señal de que se estén explorando nuevas avenidas a mí me da mucho gusto porque ya van dos animaciones en un año dos animaciones mexicanas que me gustan mucho que es la leyenda el charro negro y el ángel en el reloj y las dos son de compañías distintas de hecho hasta la de marcianos contra mexicanos la fregadera esa es de otra compañía o sea está animex está anima estudios está guapo cartoon y ahora está mantarraya entonces pues es lo que hablamos siempre entre más constancia haya es muy probable que si haya churros y haya flops pero de todas esas usualmente entre más haya naturalmente va a haber cosas suaves entonces al final hay que abogar por la diversidad y porque haya bastantes propuestas porque de todas una va a pegar lamentablemente a veces digo cuando salen esas buenas propuestas a veces no tienen tanta atención como películas como ahí el hotel transilvania que ya viene o si sacan otra de los minions pero la verdad merece vale mucho la pena la película si tienen la oportunidad de verlas va a estar en cartelera y pues ahí está el ángel en el reloj de Miguel Ángel Urias y producida por mantarraya que es lo que lo que llama más la atención bueno que es su segundo largometraje ya hicieron la anterior de Miguel Ángel Urias pero que se posicionen ahí como una buena propuesta pues es lo que me gustó mucho vale es interesante y pues yo creo que ya para cerrar un poquito el programa porque también ya tenemos que bueno ustedes no lo van a escuchar ahorita pero lo van a escuchar después estamos a punto de grabar otra cosa yo me quedaba pendiente de los movies pero la de gringo rápidamente no la vean apesta esa si es nepotismo porque Nash Edgerton es el hermano de Joel Edgerton y seguramente no se que conectes le paso Joel Edgerton que consiguió a Charlize Theron Tandy Newton a David Oyelowo a su hermano este Joel a Amanda Seyfried muy buenos actores digo yo menciono los americanos hay bastantes actores mexicanos también este actor sudafricano el de si David Oyelowo que es el no 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 el de ah si Charlotte Copley si que él a veces está bien cuando le dan en su tono esta movie no siento que salió 20 años muy tarde se siente como el cine o sea este Guy Ritchie tiene sus movies curadas pero las movies que no te gustan de Guy Ritchie se parecen a esas movies de que muchos personajes plots convolutos quieren mezclar narcotráfico con personajes cool pero falla porque aquí pues son narcos mexicanos y luego resulta que el capo de la mafia cuenta chistes de los Beatles y está como todo muy fuera de tono en una escena le están cortando un dedo a un personaje super mucha violencia y en la siguiente escena vamos a contar chistes no hay cosas así entonces o vamos a recitar a mí cuando la película me perdió es cuando el asesino se pone a recitar líneas de la biblia para explicar por qué es malo y mata y digo ya esto esto quedó en Boondock Saints hace 20 años ya estamos en otro el cine de crimen ya es otra cosa ahorita entonces pues es producción de Amazon Studios así que no sé quién me comentabas tú que mencionaba mejor lo hubieran estrenado en su plataforma pues sí le hubieran sacado directo a su página porque fue como dice acaparó una pantalla que pudo haber acaparado Avengers Infinity War y es curioso porque tanto Desobediencia y Gringo las dos terminan spoiler con una canción de The Cure entonces al parecer The Cure vuelve al estar de moda entonces son diferentes canciones Desobediencia la usa mejor creo yo pero es eso y finalmente para los que tengan HBO seguramente si ven Ghost World tienen HBO Fahrenheit 451 es una adaptación de la novela no me acuerdo si ahorita me van a ser tonto pero no recuerdo el autor de la novela pero hay una primera versión de Fahrenheit 7451 y que los que hayan visto también Equilibrium van a ver como estos paralelos de ese tipo de historias esto es como le llaman como distopías que son en el futuro donde según te venden yo sé que los jóvenes de hoy o distopía como los juegos del hambre pues sí más o menos como eso de que es un futuro donde aparentemente las cosas están fluyendo bien pero debajo de la superficie hay cosas como un poco siniestras Great Bradbury y que hubo una versión que hizo True Thought la de 451 que no es muy buena pues yo la llegué a ver en su momento pero no me acuerdo muy bien es una muy buena lo que hace y repito yo menciono creo que la movie que han visto muchos es la de Equilibrium con Christian Bale que no es lo mismo pero tiene temas similares de que es un futuro donde el mundo vive oprimido por una especie de gobierno bueno según pero la regla por la que viven es destruir todos los proyectos de arte no debe existir la literatura no existe el cine no existe nada que expanda la mente del pueblo y las pocas obras no más hay tres obras que pueden leer la biblia Moby Dick y no me acuerdo cuál es la tercera entonces y no existe lo demás entonces hay como este grupo que son los firemen los bomberos pero no porque apaguen fuego sino porque los inician entonces es como un grupo de policías un cuerpo militar que van por la vida buscando les dan pitazos de que aquí hay libros estas personas están leyendo están consumiendo arte van y queman las cosas no es a lo que se dedican y son los héroes del pueblo porque están protegiendo al mundo de la cultura este gran villano que permea la sociedad entonces aquí está siguiendo a dos personajes que son Michael B. Jordan y Michael Shannon en otra película hablaba de dos Rachels Wise y McAdam son dos Michaels B. Jordan y Shannon y me gusta la dinámica porque son como dos amigos si es como una relación mentor este aprendiz pero está muy curada porque Michael Shannon es intenso pues la cara que tiene el tipo de personaje que interpreta Michael B. Jordan también es un poco intenso pero Michael B. Jordan es el que se empieza a dar cuenta porque conoce a Sofía Butela y otros personajes que están como en esta rebelión de que están tratando de proteger la última librería que queda ese tipo de cosas Michael B. Jordan se empieza a despegar de este régimen y él empieza como a abrirse su mente y dice bueno porque hacemos lo que hacemos se empieza a leer un libro en secreto y creo que lo que la película se enfoca si se ve como un poco de bajo presupuesto pues es B. Movie es TV Movie al fin y al cabo una producción de HBO aunque le invertí una lanita pero de HBO no sí pero tiene un feeling todavía muy televisivo pero yo creo que para mí lo que hace la película es la relación entre Michael B. Jordan y Michael Shannon de que son como estos amigos de que me recuerda en el próximo episodio que hablamos de Star Wars como Obi-Wan y Anakin de que es aprendiz y maestro y se llevan bien pero luego la vida los empieza a separar y por qué haces lo que haces yo he confiado en ti y ahora me traicionas como esta relación intensa de que por un lado sí es jefe y empleado pero de algún modo son amigos ante todo y que de pronto la relación se empiece a fragmentar porque uno se empieza a interesar en la cultura y el otro no pero te das cuenta que B. Jordan pues está en lo correcto el otro es parte de este régimen opresor y tú quieres que se sigan llevando bien pero pues la vida los está separando empieza a crearse rivalidad y es como hasta muy chixpiriano ese aspecto de que creí que éramos amigos y me trae entonces creo que es la parte que para mí salva la movie y estos dos gran actores la empujan y compras todo pero en lo demás pues es una ciencia ficción ahorita es básica en su tiempo seguramente fue innovadora Bradbury es un genio de la literatura de ciencia ficción entonces creo que son conceptos que ya hemos visto en muchos lugares como en Hunger Games en Equilibrium de que dices bueno ya no se depende tanto pero si se enfocan en la parte más bien de la relación de actores y por dónde se fue la movie yo creo que para mí es el fuerte a mí me llamó la atención que el director es Ramin Barani yo no he visto trabajos previos de él no pero digo la más nombrada fue una película que hizo su ópera premia Man Pushcart pero me acuerdo de él por el documental de Roger Ebert que él fue uno de los directores que estaba muy agradecido sobre esta otra faceta de Roger Ebert donde sí hablaba de Hollywood y todo eso pero que de repente impulsaba carreras de cineastas independientes y es él uno de los directores que Roger Ebert impulsó con una reseña y todo eso entonces por eso me llamó la atención que dije eso lo hemos mencionado aquí bastante como ejemplo a seguir de tratar de servir siempre como a veces destruimos y mira Laura está haciendo una producción en HBO o sea de una novela de una novela importante yo los invito no recibió como muy buenas críticas realmente para mucha gente estuvo como plana porque pues si entiendo a lo que se refieren o sea no tiene los efectos de un Hunger Games o estas realidades distópicas que hemos visto en cine muy impresionantes un Man Max no llega a esos niveles porque pues no es es una movie sencilla de televisión pero repito si no tuviera a Michael B. Jordan y a Michael Shannon estos dos grandes actores y que la Pumi se enfocara en la relación de ellos como este body cap así extraño a lo mejor yo estaría como en ese nivel pero creo que si eres fan de ellos y no más por verlos a ellos si venimos de ver a Michael B. Jordan en Black Panther y a Shannon en Shape of Water como esa intensidad que le imprimieron cada quien a su película se le imprimen aquí acá se la pone entonces Sofía Butela está curada a verla en pantalla pero pues no hace nada pero también me gusta verla ahí en pantalla pero bueno yo creo que con eso bastantes movies en tiempo record pero porque tenemos otro programa esta semana no crean que es la única esquina del cine que van a tener esta semana así que pues con eso la dejamos el día de hoy así es señor Brijandes nomás los invitamos a que ¿a dónde lo pueden seguir ustedes señor Brijandes? me pueden seguir en Twitter y en Instagram y en Letterbox arroba Brijandes o diagonal Brijandes y pues bueno esquina del cine como mencioné hace rato ahí tengo un review que subí esta semana la semana pasada no me acuerdo de venganza o revenge sí yo los invito a que ingresen a la página de Facebook en esquina del cine también pueden seguir en Twitter en arroba esquina del cine y obviamente como ya lo mencionaste ingresar a la página esquina del cine punto com así es con eso nos despedimos señor Brijandes hasta la próxima bye Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!